Hola, qué tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sparkboard, les habla Sigurd Campos y tenemos serie mundial Yankees contra Dodgers, vaya, 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 los Dodgers que acaban de eliminar a los Mets en la serie de campeonato de la Liga Nacional Victoria de 10, carreras a 5 en el juego 6 y se van a enfrentar a los Yankees de Nueva York la serie mundial que empieza el viernes 25 de octubre y pues bueno, va a ser una serie muy interesante, la verdad porque los ratings van a estar por los cielos, van a ser una locura, dos de los equipos más populares que hay en todo el béisbol Otani contra George, tenemos un poco de todo en esta serie mundial, entre dos de las mayores potencias que hay en todo el béisbol ahora, los Dodgers sí llegaron a la serie mundial, en parte porque lograron amarrar a todos los jugadores que querían en la temporada muerta o sea, ganaron, gastaron más de mil millones de dólares en la temporada muerta los Dodgers sería extraño que no clasificaran a la serie mundial, ¿no? Es la vigésimo segunda vez que los Dodgers avanzan a una serie mundial hay que recordar que los Dodgers son el equipo con más derrotas en toda la historia de la serie mundial y bueno, por otra parte tenemos a los Yankees que son el equipo con más victorias en toda la historia de la serie mundial Es interesante porque es la doceava vez que se enfrentan Yankees y Dodgers en una serie mundial ya tenemos doce veces que se han enfrentado Yankees y Dodgers en Clásicos de Otoño y es interesante también porque llevamos desde el 81 sin ver un Yankees y Dodgers en una serie mundial desde el 81, o sea, ese año fue una temporada recortada Valenzuela ganó el Zayong, Rolly Fingers ganó el Zayong una temporada bastante extraña la del 81 y esa serie mundial por supuesto terminó con victoria de los californianos lo interesante aquí es que si uno ve el roster de los Dodgers sabemos que son un equipo lleno de superestrellas, ¿no? tienen gente como Freddy Freeman, ¿no? Jorge Yetani, Mookie Betts tienen este roster plagado de estrellas, ¿no? prácticamente podrías hacer un all-star team de puros Dodgers pero lo interesante es que a pesar de tener todo este grupo de grandes jugadores de los Dodgers en lo que confiaron fue en su bullpen para mandarlos a la serie mundial porque lo curioso es que los Dodgers ya han tenido que ir a su bullpen para sacar el partido tres veces en esta postemporada en tres partidos diferentes porque no tienen cuarto abridor porque tienen una rotación abridora súper corta tienen una rotación abridora que está muy limitada por lesiones tienen una rotación que está muy limitada por la cantidad de pitchers disponibles por la cantidad de entradas que se le está exigiendo a los pitchers y este partido los Dodgers fueron capaces de sacarlo gracias a un gran trabajo de su bullpen el tema aquí es que los Dodgers, el pitcho de los Dodgers hoy destaca por la enorme capacidad que tuvieron para controlar el potencial daño de los Mets fue una absoluta maravilla lo que hicieron hoy los Dodgers el tema aquí es que utilizaron 7 pitchers para ganar este partido lograron mantener a raya los Mets que envasaron a todo el mundo permitiendo apenas 4 carreras y lograron hacer pitchers grandes y lanzamientos importantes en los momentos importantes para en total dejar a 13 corredores de los Mets en base es muchísimo lo que hicieron ahí los Dodgers el hecho de que también se hizo una gran labor ofensiva de parte de los Dodgers, por ejemplo Tommy Edman Tommy Edman estuvo fantástico, 4 carreras impulsadas se lleva el MVP de la serie de campeonato de la Liga Nacional Will Smith, Oscar Hernández, los bats importantes de los Dodgers estuvieron ahí, estuvieron ahí para los Dodgers y pues bueno, creo que cualquiera que haya apostado a que Tommy Edman iba a ganar el MVP de la serie de campeonato es curioso, ¿no? un tipo que Los Ángeles lo agarró así en el trade deadline un cuate que nunca ha llegado a 60 carreras impulsadas en 6 temporadas es conocido por su guante y su velocidad pero sacó el madero cuando contaba y produjo 4 de las 10 carreras de hoy de los Dodgers llevándose por supuesto el MVP de la serie de campeonato Edman produjo 11 carreras en la serie y empató a Corey Seager con la mayor cantidad de carreras impulsadas en una serie de postemporada para los Dodgers desde 1920 que fue cuando se hizo oficial la estadística de carrera producida es la verdad bastante curioso hay que recordar que Seager cuando produjo 11 carreras fue en la serie de campeonato contra los Braves de 2020 y ese año los Dodgers terminaron coronándose lo que muchos llaman la serie mundial de Mickey Mouse que es una tontería pero si se suponía que Edman lo que iba a brillar de él era su guante pero lo que terminó brillando fue su bat y siendo una de las cosas más interesantes de los Dodgers en esta serie de campeonato contra los Mets y yo ya que mencionamos aquí a los Mets que gran temporada de los Mets que gran temporada de los Mets el tema aquí de los Mets la verdad es que por un lado me da gusto que pasen los Dodgers creo que es un equipo que lo merece es un equipo que me encanta como manejan sus cosas es un equipo que de hecho es lo que yo siempre he dicho de los Dodgers yo que le voy a los Rays los Dodgers son como los Rays con dinero entonces tengo cierta simpatía por los Dodgers además de que mi mejor amigo es fan de los Dodgers entonces está eso pero el tema es que me da un poco tristeza por los Mets el tema de los Mets es que nadie esperaba verlos en la serie de campeonato para empezar creo que nadie esperaba que los Mets algunos ni siquiera esperábamos verlos en post temporada y llegan a la post temporada hacen un trabajo fantástico fueron un equipo que se manejó de manera casi perfecta se tuvieron que enfrentar a unos Phillies que eran una de las dos grandes potencias de la Liga Nacional y los eliminaron o sea lograron eliminarlos fueron el último clasificado empatado en récord con Arizona y logran llegar ahí a la post temporada dicen contra los cerveceros parecía que iban a perder y lograron sacar esa serie contra los Phillies no parecía que fueran de los no parecía que fueran los favoritos se los echaron en cuatro partidos y pusieron una resistencia importante contra los Dodgers les tomó seis juegos a los Dodgers llevarse la serie pero sí fue una temporada muy muy interesante de los Mets la verdad es que fue una temporada agradable una temporada de la cual los fans se van a acordar durante mucho tiempo aunque el resultado no haya sido el que ellos querían me parece que que hay cosas de las cuales uno se puede acordar de esta temporada de los Mets creo que es más memorable incluso la temporada de los Mets que la de los Guardians porque los Mets tuvieron que hacer más cosas para llegar a post temporada o sea tuvieron quizá una de las mejores series de toda esta post temporada contra los cerveceros contra los Phillies lo hicieron muy bien y y pues bueno veremos qué qué sucede en esta serie mundial entre Dodgers y Yankees el tema que veo aquí honestamente si yo tuviera que hacer predicción veo después de ver este partido de los Dodgers veo con mejores posibilidades a los Yankees veo con mejores posibilidades a los Yankees los veo como un equipo más más sólido creo que los Dodgers como que han sabido llenar huecos los Dodgers son un equipo que llena huecos y después sale a brillar con su talento los Yankees son un equipo más compacto por así decirlo son un equipo más completo al momento de ver el roster de ver la manera de jugar del equipo en tema de managers los dos me parecen pésimos tanto Aaron Boone como Dave Roberts me parecen pésimos managers roster me parece que es mejor el de los Dodgers pero creo que es un equipo mejor organizado los Yankees que los Dodgers creo que en apuestas van a ser favoritos los Dodgers porque los Dodgers siempre son favoritos pero van a estar muy cerradas o sea que tampoco es la gran cosa pero la verdad es que creo que los Yankees van a ser campeones este año espero equivocarme la verdad es que si me dijeran quien quien prefieres que gane yo le voy a los Rays los Yankees son rival divisional no me caen muy bien los Yankees la verdad y y si preferiría que ganaran los Dodgers además porque mi mejor amigo es fan de los Dodgers le mando un fuerte abrazo a Poncho este y es un equipo al cual le tengo cierto cariño aparte de los Dodgers o sea llegando a la tampa si los Yankees y lo que sea no me caen nada bien pero si le tengo cierto cariño cierto cariño a los Dodgers porque Santi Cofax es mi jugador favorito de toda la historia es el equipo con Masai Young soy muy fan del pincheo si no le fuera tampa probablemente le iría a los Dodgers la verdad pero bueno vamos a ver qué pasa en esta serie mundial Yankees contra Dodgers se viene algo muy interesante creo que van a ser partidos muy cerrados también los partidos en Yankee Stadium van a ser de mayor carreraje que en Dodgers Stadium por ballpark factors me parece lógico pensar eso el pincheo de los Dodgers creo que me preocupa un poco pero ya veremos ya veremos cómo decide manejarlo Dave Roberts ya veremos cómo decide manejarlo Aaron Boone y a ver de qué cuero salen más correas porque estos dos se van a dar un agarrón legendario Yankees Dodgers esta es una serie mundial que va a jalar muchísima gente es una serie mundial muy interesante dos equipos muy fuertes y con la y por fin con la caída de los astros de Houston en la liga americana y los Dodgers haciendo lo que tiene que ser el favorito pues ya Habemus serie mundial vamos a ver de qué cuero salen más correas pero bueno amigos hasta aquí vamos a dejar el video de hoy no olvides dejar un like comentar suscribirte déjame en los comentarios quién crees que va a ganar la serie mundial y también si quieres darme tu predicción de MVP ya veremos ya veremos cómo termina esto Yankees Dodgers serie mundial y nosotros nos vemos hasta la próxima hasta luego